bueno aquí vamos a iniciar con cadenitas esta es solo una muestra ya ustedes cuando hagan sus tejidos pues van a hacer las cadenitas que les están pidiendo sus trabajos lo que van a realizar esto es nada más para una muestra así que no la voy a hacer tan larga y aquí les voy a enseñar para hacer los puntos dobles en una en la misma tira vamos a contar 1 2 3 aquí en la cuarta vamos a hacer un punto como si fuéramos a hacer un punto alto así tomamos la segunda lazada y contamos 1 2 3 y en la cuarta en el cuarta cadenita pasamos el gancho para hacer el punto alto y aquí ya lo tejemos pasamos aquí en el siguiente y lo finalizamos y aquí ya tenemos dos puntos altos en una misma en una misma tejida una sola sola tejida bueno continuamos y aquí donde hicimos el primer punto alto alto vamos a pasar el gancho tomamos la segunda lazada y lo pasamos en la cadenita y aquí ya tejemos 1 2 3 y la finalizamos y aquí ven ya tenemos los dos puntos altos de arriba y los dos puntos altos de abajo nuevamente lazada y aquí en la mitad hacemos como si fuéramos a preparar el primer punto alto pero lo dejamos así tomamos nuevamente la lazada al gancho y lo pasamos en la siguiente cadenita para formar el punto alto y aquí ya vamos formando el punto alto y así ya nos ahorramos si es que van a tejer puntos altos varias vueltas y aquí ya lo vamos tejiendo dobles así avanzamos un poco más nuevamente pasamos una lazada al gancho y continuamos haciendo el punto alto y así ya vamos avanzando bueno voy a avanzar a terminar este cuadrito y les voy a mostrar con otro color bueno pues miren aquí ya terminé yo esta vuelta y ven como quedó quedó bonito y avanzamos aquí dos líneas dos vueltas ahora para para hacer la siguiente vuelta solo vamos a hacer seis cadenitas 1 2 3 4 5 damos la lazada giramos contamos 1 2 3 y pasamos el gancho damos la lazada y lo pasamos al siguiente punto alto y ven aquí ya tenemos el siguiente pues aquí ya tenemos el siguiente perdón el siguiente punto punto alto y vamos a formar los dos puntos altos y vamos a formar los dos puntos altos para mostrar que tenga variedad bueno aquí voy a cambiar a este color rosita para que darles un color más este diferente bueno pues aquí yo le puse el rosita y ahora lo vamos a hacer aquí de este lado vamos a pasar el hilo vamos a agarrar el rosita al siguiente punto alto vamos a pasar el gancho nuevamente y sacamos nuevamente en este del hilo que se asoma aquí, ahí vamos a pasar el gancho y pues como ven miren ya van quedando los dos vamos a pasar y así pues ya no nos va quedando formado los dos puntos altos en una sola tejida y pues ya aquí ya cuando estamos finalizando vamos a hacer lo mismo pasamos el gancho y aquí en la tercera cadenita vamos a subir el punto alto y pues miren ya aquí ya tenemos cuatro puntos cuatro vueltas de puntos altos tenemos la primera la segunda la tercera y la cuarta y para iniciar la segunda nuevamente subimos una dos tres cuatro cinco seis cadenitas giramos y contamos una dos tres aquí en la tercera pasamos el gancho damos una lazada y en el siguiente punto alto pasamos a hacer los puntos altos y aquí ya subimos dos los dos de este lado y dos de este lado y nuevamente continuamos y así ya avanzamos vamos avanzando nuestra y ya de este lado pues ya nos va quedando así nuestra nuestra base o la lo el diseño o lo que vayamos a hacer bueno pues ya está aquí yo les dejo el vídeo espero que que le entiendan y porque pronto les voy a estar subiendo un tutorial de una canasta que voy a hacer para un centro de de mesa con esta esta puntada o este 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 diseño y así para que no no vayan a tener ningún problema en que si la la quieren realizar está muy fácil y muy sencillo para realizarse bueno pues yo me despido espero que les ayude espero que les ayude mucho este tutorial para que avancen ustedes más rápidos en hacer sus sus este centros de mesa sus tutoriales o lo que ustedes realicen bueno pues nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós